El debut del Gordo Bervis Gracias Anu por abrir la noche Divina tu voz Rosa Bella Yo no he quedado en la sala Yo no he quedado en la sala Yo no he quedado en la sala Y fue mi mejorando Corregón del mar San jurgo de dos hombres Gr及aba en los ojos Rostos y labios Odillos extraños Se reúna la visión del conductor De un pensamiento Antigra, pesca, muchacha, quieta Viene al aroma de rosa la cara 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 Muchacha quieta, nena de aroma, me rosa la cara 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 Y suelte el reagado ¡Gracias!